Llamado Carisma Después de haber vivido ya más de dos décadas De haber pecado con pecoras Después de haber contado anécdotas en mis cintas Después de haber llenado necrópolis de tintas Distintas, tintas, me he cruzao Pintas, distintas, he llevado Distintas, tintas, he tratado Fincas distintas, casi siempre Distinguiendo entre lo bueno y lo malo Cuando no lo distingo y la pringo pa' Me dan el palo, veo tranquilo, inhalo Exhalo, o sea, respiro, empaño Y calo, me endurezco y crezco Sin moverme el falo, aprendí a vivir Con flow y a vivir distanciado De la gente que aportaba en mi vida Solo lo malo, como lo quieras, ya malo Solo tengo claro, es caminar con estilo Lo que tú ves tan raro, es caminar siempre al filo del progreso Partir el queso, dejarte piezo De un solo beso, por eso me estrujo el seso Practico el verso, como un musulmán el rezo Y leso, saldré del combate como un luchador de peso Rompo tu crisma, si me aplauden antes de rimar Tu llamado carisma Siempre fuerte Rompiendo tu príncipe S.F.D.K. Rompiendo tu príncipe Siempre fuerte Rompiendo tu príncipe S.F.D.K. Llevo años pisando el asfalto Creciendo asaltos Pegando asaltos Para ti puedo bajar a lo alto Como antes Educar chavales Machacar contrincantes Brillantes guantes de boxeo No poseo Alán versus a dos En mi mano llevo cuando peleo A veces me dejo llevar y creo Cuando no veo De ilusión ni de nombre Eso me dijeron, creo Sigue soñando Yo te espero en mi cielo Vive por ilusión y muere por dinero Al poco tiempo Sin proclamarme un dios Suenan varios estereos Al mismo tiempo Joder, me aproximo Al estilo divino Y atino Cuando tiño de gris el destino Cuando el micro afino Y el vinilo mimo El compás domino Puede que cuando yo rimo Esto te suene a chino Pero quiero que entiendas la técnica Que aprendas la táctica Que salgas de tu prisma Si me aplauden antes de rimar Tu sabes Díselo, Fram Llámalo carisma Siempre fuerte S.F.D.K Siempre fuerte S.F.D.K Rómini do bubi S.F.D.K 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 S.F.D.K